Aunque la producción ovino caprino en Nicaragua se emplea, en la actualidad, únicamente para autoconsumo, existen grandes oportunidades de fomentar esta práctica productiva. Y hoy en día, más que todo es para autoconsumo en Nicaragua, pues no se ha explotado a como se debería de explotar el ovino, pues si bien es cierto, en otros países como México ya lo hacen desde el punto de vista artesanal e industrial, donde ellos procesan la lana para transformarlas en tejidos, en abrigos, los cuales tienen un valor alto, pues que no lo estamos haciendo en Nicaragua, no lo estamos aprovechando a la totalidad. Y en cuanto a su valor nutricional como carne para el consumo humano, es igual al rumiante. E incluso, en la parte sanitaria, el ovino tiene que cumplir casi con los mismos estándares que un gran rumiante. Es decir, un ganado. Que es correcto, que es un bovino, que es una vaca, que es un toro. A esto se le dice ovino, conocido como pequeño rumiante. Pero sí, el estado de Nicaragua también lo tiene dentro de sus planes sanitarios, donde Nicaragua tiene que mantener un estatus de estos ovinos para ser un país más competitivo. En el caso de la vaca loca, porque como él es rumiante, él también está incluido dentro de ese dossier, esa información que hay que presentar año con año a la OIE para que nuestro país sea más competitivo. Destaca el alto valor nutricional que se deriva del procesamiento de estos animales, particularmente para el consumo humano. En ese sentido, la gente está trabajando también para su autoconsumo, para resolver las necesidades básicas en algún momento. Y es una carne que es muy palatable y mucha gente la deleita y le encanta. Existen restaurantes que se dedican solamente a vender este tipo de carne. Si esta carne es más suave, ¿cuál es la característica? La palatabilidad de la carne va a ir en dependencia, vos sabes, del estado de edad del animal. ¿Qué es lo que se busca en este sentido? Los animales jóvenes, que la carne está a la textura más suave. Entonces, lo mismo que se hace en el ovino, se transpola al ovino. ¿Por qué? Porque es la misma condición. Son rumiantes. Y el sabor, pues, se puede decir que estos ovejos tienen un sabor un poco más agradable para el paladar. Mucha gente le encanta, le fascina y pagan un buen precio por un corte de estos. E incluso viene otra de las bondades, la leche. ¿Me explico? Porque la leche tiene un alto contenido de proteína y sirve mucho, mucha gente para la crianza en el campo, la ocupan de los niños. Marcos Medina, Noticias 12. All Things 11 13 14 16 18 16